Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es sábado 20 de julio de 2024. Un fin de semana lluvioso, la interacción en la atmósfera de una vaguada y el acercamiento de una onda tropical seguirá produciendo lluvias en gran parte del país durante el transcurso de este sábado, de acuerdo con el último informe emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología, Indomet. Esa situación ha provocado que se declaren alerta a nueve provincias, incluyendo al Gran Santo Domingo. El drama de un niño enfermo y sin recursos, Cristian Rodríguez de 13 años, es el caso de un niño que ha tenido una vida difícil desde su nacimiento prematuro, con tan solo dos libras y media. Ser sordomudo tiene problemas de la presión, es epiléptico y se encuentra bajo el espectro autista, lo que no le permite comunicarse y socializar de manera correcta con las personas. Club María Auxiliadora imploró ayuda oficial y fue ignorada fuera de las ayudas ofrecidas por el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, y un ciudadano particular. Los esfuerzos del Club María Auxiliadora en busca de recibir la asistencia de otras instituciones gubernamentales han sido estériles. ¿Cómo actuaba la red de prostitución en Santiago? La supuesta red de trata de personas procedentes de Colombia y Venezuela con fines de explotación sexual, desmantelada por el Ministerio Público a través de la Operación Flor de Loto, seleccionaba y reclutaba a las víctimas en sus países de origen a través de una supuesta propuesta laboral, trasladándolas al país para ser explotadas, según consta en el expediente de solicitud de medida de coerción. Banilecos atentos a las dunas, desde que el Senado aprobó el proyecto de ley que eleva a la categoría de Parque Nacional el Monumento Natural Dunas de las Calderas en el municipio de Baní, en Peravia, se han generado diversas reacciones de autoridades representantes de organizaciones sociales, culturales y municipios. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.